Por ahí, para todos, para Leo, para Jessy, que está cumpliendo años, para Pedro, por ahí, para mis nietos, mis nueras, por ahí, para todos. Un saludo para acá, para mi amigo Apolinar Villanueva, que está por ahí. Adiós pues, si ya lo dice más o menos, así suelta la mano. ¿Dónde habrá aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe, si está llorando, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba, y la quería, yo tanto, tanto. Un día se fue, y me dejó, solo con mi llanto, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Tiempos felices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba, y la quería, yo tanto, tanto. Un día se fue, y me dejó, solo con mi llanto, aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Tiempos felices, los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no lo olvido, yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto.